Bueno, buenas tardes, buenas noches en el lugar del mundo donde estoy mirando. Mi nombre es Martín García. Estábamos hablando acá, estábamos en una disquería, mirando discos, qué sé yo. Bueno, salió el tema de Pichuco, que está acá conmigo, presente. Y empezamos a hablar de tango y estas cuestiones y salió el tema de Pichuco. Y yo decía que yo no soy tanguero, soy troileano. Entonces me invitaron a hablar acá. Mi relación con Pichuco, qué sé yo, desde chiquito fue, desde siempre, desde escucharlo con mis viejos, hasta comprar mis primeros discos, hasta llegar a tener un bandoneón, hasta intentar tocarlo, seguir estudiándolo todos los días y, bueno, tener un bandoneón parecido al de él, un medio nácar, escuchar su música todos los días, recordar sus anécdotas, tratar de manejarme como se manejaba en la vida, teniendo como premisa, como norte la amistad, ser bueno uno con los amigos de uno. Y creo que esa fue, es mi principal relación con Pichuco. Estar en Buenos Aires con mis amigos, andar de acá para allá, tener un grupo de amigos como los amigos de Loco por el Fuelle, que es el grupo donde generalmente nos movemos y hablamos de bandoneón, hablamos de tango, de folclore y donde siempre está Pichuco presente. Así que, bueno, todos los que quieran, están invitados a participar ahí de Loco por el Fuelle, lo pueden encontrar en internet. Y un saludo para todos los amigos troileanos y que, bueno, que sean muy felices estos 100 años que se vienen para Pichuco, para toda la familia del tango y para todos los argentinos, porque Pichuco es un emblema nacional y todos tenemos que saberlo. Muchas gracias. Se ve perfecto, ¿eh? Como si estuviera preparado. Y yo, viejo, me apunta. No, 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 eso, no. ¿Es eso lo que va a aparecer en internet? No, sin preparo, viejo, no. ¿Es eso lo que vas a dejar publicado en internet? Lo que va a estar publicado es mi grabación de Queja de Bandoñón. ¿No? Contá, ¿no? No, luego vas a ver, te cuento con notas, no con palabras.